Ya fue encontrado el adolescente Francisco Urias López en San Marcos, zona sur de la capital. Aparentemente se extravió en San Salvador. El niño explica que es de Chalatenango y se subió en un microbus de la Ruta 11C. Hoy, urge encontrar a sus familiares. Más información puede comunicarse al 7207-1885. Con el fin de mejorar los servicios a la población y garantizar seguridad, la Alcaldía de Soyapango instaló nuevas cámaras de videovigilancia y lámparas LED en el redondel y paso a desnivel del Boulevard del Ejército. El municipio se suma a la iniciativa de modernización de sistemas de monitoreo implementados por otras comunas de la capital. Este caballo fue atropellado ayer en horas de la noche sobre el kilómetro 72 de la carretera que conecta al municipio de Hilo Vasco con Senzuntepeque. El animal está en grave situación de salud y urgentemente necesita ayuda. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.